Así es, así es Matías, le vamos a dar los muy buenos días a la licenciada Paola Olivero, la presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Las Varillas, porque se está desarrollando el denominado Consejo de los Jóvenes, una modalidad de trabajo, de participación de distintos representantes de los colegios de la Ciudad de Las Varillas y la pandemia no pudo detenerlos y está muy bueno esto, lo están usando a través de la modalidad virtual a la tecnología para poder hacer también estas sesiones y la responsable es la presidenta del Consejo. Paola, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, buen día Andrea, buen día Matías y buen día a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito porque yo estuve viendo parte de la transmisión del Facebook Live que hicieron ustedes, que estuvo muy bueno y bueno, los vi a los chicos muy entusiasmados, que bueno que se pudo hacer, no importa que no estemos en clases, ¿no? En clases, en las aulas, sino que ustedes también adaptaron toda esta propuesta para hacer esta convocatoria virtual. Sí, Andrea, la verdad que estamos muy contentas, sobre todo con Natalia, que es la secretaria y que, bueno, realmente que hizo un gran, gran trabajo para que esto fuera posible. Este año era todo un desafío. Nosotros, el programa de extensión legislativo no es un programa más, creo que es un programa muy importante dentro del poder legislativo porque es escuchar y darle la voz a los jóvenes y poder empezar a entrenarlos, ¿no? De alguna manera en esto de la participación cívica, la participación política y creo que eso es un deber fundamental de los dirigentes políticos, incluir a la juventud y comprometer, apostar a generar generaciones, valga la redundancia, de jóvenes comprometidos, ¿no? Y creo que esta es una experiencia maravillosa en donde ellos pueden palpar muy prácticamente lo que es la política, lo que es la tarea legislativa, lo que es la realidad de la ciudad, cómo se pueden solucionar los problemas que lo aquejan. Entonces creíamos que era muy importante poder realizarlo, pero era todo un desafío porque, bueno, las situaciones no eran las óptimas, los profesores a quienes agradecemos muchísimo porque sabemos que tuvieron que también redoblar sus esfuerzos para poder hacerlos porque, bueno, tenía el segundo cuatrimestre, incluso era más difícil que el primero porque los chicos, todos, estamos un poco más desanimados, ¿no? Estamos más cansados. Es sexto año, sexto año fue el año que más tuvo que resignar cosas porque tuvo que resignar todo lo que son esos rituales tan importantes para ellos, para la despedida, entonces hay un montón de sentimientos que tienen y, bueno, no había que convocarlos a través de la pantalla, no está el curso que estructura, que sostiene el profe dando clase al frente, pero, bueno, a pesar de todo eso, con algunos cambios, porque en vez de hacer uno por curso hicimos uno por colegio, un chico, o sea, un proyecto por colegio, pero, bueno, lo pudimos hacer y la verdad que salió muy lindo, que con proyectos muy interesantes, que abarcan todas las áreas, así que la verdad que con la primera sesión estamos muy contentos, muy conformes y los chicos también cada vez se fueron entusiasmando más con lo que es la participación y encontrándole la vuelta a qué es lo que significa y el valor que tiene que ellos puedan proyectar sobre nuestra ciudad, ¿no? Claro, qué bueno, qué bueno. Sí, realmente muy bueno que se haya podido realizar. Bueno, contanos, Paola, ¿para dónde apuntaron los intereses de los chicos? ¿Qué proyectos presentaron? Bueno, los intereses fueron realmente muy variados este año, porque fueron desde... Una de las novedades de este año es que participó la Escuela del Amanecer, lo cual también nos puso muy contentos, porque hacía muchos años que la Escuela del Amanecer no participaba y en este caso lo pudo hacer a través de dos alumnos, que una dio el rol de concejal titular y el otro de suplente. Y bueno, creo que eso es muy importante porque también es hablar de inclusión, ¿no? Y de que ellos puedan tener... También escucharlos a ellos y ellos hicieron un proyecto muy lindo que tiene que ver con la accesibilidad y el tratamiento alrededor de la Escuela del Amanecer para mejorar todo lo que es la accesibilidad, o sea, para que se pueda caminar más segura, para que se pueda transitar, para que haya carteles que estén adecuados a personas con disminución o con imposibilidad visual, juegos adaptativos, o sea, lo encargaron desde su escuela y desde las necesidades de la escuela, ¿no? Que eso es también muy importante porque cada uno de los chicos cuando nos explicaban sus proyectos nos dábamos cuenta que tenían que ver con cosas que ellos visualizaban porque vivían en un barrio, porque tenían una realidad determinada. Por ejemplo, hubo otros que presentaron el pedido de obra de gas natural para el Juan XXIII, lo cual también nos pareció muy interesante porque es involucrarse con un barrio, ¿no? Y con un barrio donde sabemos que hay necesidades. Y bueno, ¿por qué? Porque tienen sus abuelos, porque tienen sus familias y escucharon que hace varios años que están requiriendo de esto que es una mejora de la calidad de vida. El Belestancio me parece que es el que presentó el proyecto de los nomencladores, registraron los barrios, los lugares, la ampliación de las varillas y los loteos nuevos y en donde es muy difícil y eso es cierto, nos pasa todo cuando nos dicen, no solamente a los que tienen como oficio los carteros o por su trabajo tienen que llevar, sino que a los que tenemos hijos y a veces me dice tal dirección y empezás a buscar y es cierto que faltan muchos carteles, ¿no? Entonces, bueno, eso presentaron el Belest, otro presentaron un proyecto de inglés para todos, lo llaman ellos y es pendiente, valorando la importancia de que todos los adolescentes tengan acceso al inglés. Entonces, presentaron un proyecto para que aquellos chicos con bajos recursos puedan accederlo a través de una academia que presente la MUNI. esos cuatro, ahí hasta ahora tengo cuatro, son seis proyectos que presentaron, otros de medio ambiente, haciendo mucho hincapié en una campaña de concientización para la separación de residuos, para el cuidado del medio ambiente, todo eso y finalmente el IPET me parece que presentó la igualdad celíaca, en donde ellos también, por cuestiones personales, porque tienen amigos, porque tienen conocidos y porque saben de las dificultades que presenta una persona celíaca al momento de salir a cenar o tener que comprarse algo en un kiosco o en algún lugar de comida, entonces presentaron un proyecto para que haya una obligatoriedad en los lugares que vendan comida de tener menú para celíacas. Esos son los seis proyectos que, como te dije, son muy variados y abarcan muchas de las problemáticas de grupos sociales de nuestra ciudad. Qué interesante también la visión de los jóvenes. En este caso, me llamó particularmente la atención de esto de involucrarse con el barrio, con el barrio Juan XXIII. Está bueno eso, ¿viste? Porque lo primero de hacer un proyecto es individualizar una demanda, digamos, a ver qué está faltando. Y está bueno porque eso te agudiza la mirada, Paola, ¿viste? Totalmente. Yo le decía cuando los recibí que, bueno, que la tarea de ellos era hacer visible lo invisible, ¿no? Porque visible aquelas cosas que nosotros no estamos viendo, ¿sí? Y que todos se pasan a ser invisibles. Y que ellos, desde su lugar, al marcarlas, las hacen visibles y las pueden ver. Y también ellos nos contaban, bueno, porque hablé con mi abuela que tiene que necesitar la obra de gas natural o hablé con tal persona que es celíaca y que nos dijeron esto. Y yo les decía, bueno, ustedes sin darse cuenta están haciendo el rol del concejal. ¿Por qué ese es el rol del concejal? Es escuchar al vecino, escuchar las necesidades, lo que plantea cada una de las personas, el joven, el anciano, la mujer, el hombre, y ver, bueno, ¿qué puedo hacer por esto? ¿Qué proyecto puedo hacer? ¿Cómo se puede mejorar? Entonces le digo, por ahí creemos que la política es mucho más... Y es esto, es simplemente escuchar y tratar de ver desde nuestro lugar cómo lo podemos solucionar el problema a ese vecino que le está afectando. Pero muy bien, muy bien. Bueno, ¿presentaron los proyectos? ¿Ya están en instancia de debate o todavía no? Esta semana presentamos el proyecto. Nosotros nos reunimos, tuvimos dos reuniones previas, hicimos más reuniones previas porque, bueno, había que no solamente saber qué proyecto, sino también familiarizarse con la tecnología, con cómo íbamos a hacer la sesión, cómo íbamos a hacer la votación, o sea, todo lo nuevo. Así que ya habíamos tenido con ellos dos encuentros y ahora quedan dos encuentros más de comisión en donde se va a debatir el proyecto, ellos también ya fueron a hablar y seguramente después de la primera comisión, cuando los mismos compañeros le vayan planteando la sugerencia, volverán a ir a hablar con los miembros del Ejecutivo, cada uno con el área que le corresponde, y después de estas dos comisiones vamos a hacer la sesión final en donde se va a dar la aprobación de los proyectos en el Consejo de Jóvenes. Ah, muy bien. Bueno, decínos, Paula, ¿cómo hacen las sesiones virtuales? Lo que nosotros hicimos es, un grupo de personas estuvimos en Cultura, le hicimos en Cultura, en donde nos convocamos dos concejales, el intendente, y sí convocamos de manera presencial a la Presidente del Consejo Juvenil, porque bueno, ante cualquier problema técnico íbamos a estar ahí nosotros para poder ayudarla. Proyectamos en la pantalla grande, todos los chicos se conectaron a través del Google Meet y proyectamos en la pantalla grande para que la Presidenta pudiera ver las manos levantadas y cuando pedían la palabra, y la votación fue exactamente igual. Nosotros la semana anterior habíamos inaugurado las sesiones virtuales del Consejo Mayor. La verdad que los chicos lo hicieron mejor, ¿no?, porque son más rápidos que nosotros con la tecnología. Eso lo entendíamos más rápido porque hay que votar por el chat, y a nosotros a veces nos cuesta. Estabas levantando la mano y te acordabas que tenías que ir al chat. Claro, la verdad que después nos reíamos porque decimos, bueno, vamos a practicar porque si no nos van a hacer pasar vergüenza. Pero las chicos la verdad que muy bien, lo manejaron muy bien ellos, bueno, para ellos la tecnología es un lenguaje con el que ellos nacieron, ¿no? Entonces a nosotros nos cuesta un poco más. Se sienten cómodos, es verdad, se sienten cómodos ellos, están más cómodos. Sí, se sienten muy cómodos. Pero bueno, la verdad que salió muy, muy, muy bien, no hubo errores, se iba grabando las dos cosas, lo que pasaba por un lado en Cultura, con la Presidente ahí, los concejales, y por otro lado la pantalla de los otros chicos que iban leyendo los proyectos y pidiendo el pase a comisión y la votación. También hicieron sus juramentos, por supuesto. La primera parte fue la parte de los juramentos como concejales juveniles. Qué lindo. Bueno, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, te agradecemos, por supuesto, el tiempo que nos destinás y un poco que nos cuentes que están a pleno trabajo nuestros concejales juveniles. Exactamente, sí, la verdad que estamos todos muy entusiasmados. Bueno, y aprovecho para agradecer a los directivos, a los profesores que se han involucrado y comprometido con esto, a los jóvenes que a pesar de todas las resignaciones que ha tenido que hacerse estos años, se han comprometido con este proyecto y, bueno, y a la comunidad que nos está acompañando. Me parece que, viste, que, bueno, todo tiene partes positivas y negativas, pero dentro de las positivas es que estas transmisiones en Facebook Live hace que a lo mejor este proyecto que es tan lindo y que hace tantos años que se viene desarrollando en Las Varillas pueda llegar a que lo vea gente que quizás, viste, porque o no es profe o no es papá de algún chico o pariente, lo escuchaba, lo escuchaba, no escuchaba las notas que hacemos nosotros los medios, pero ahora con estas transmisiones en Facebook me imagino que habrá gente que lo descubre y se da cuenta lo lindo que es. Sí, sí, es cierto. Esto nos permite llegar a más cantidad de gente porque si no solamente iba la que de alguna manera estaba involucrada en el proyecto, como vos decís, el profesor, los padres, las autoridades, pero esto nos permite llegar a mayor cantidad de vecinos a que los puedan escuchar a los jóvenes y eso también es bueno. Sí, como en todas las cosas, creo que siempre tienen su precio y contra y nosotros de la pandemia tenemos que sacar la mejor versión, ¿no? Así es, sí, sí, muy bien. Bueno, y me gusta esto porque los entusiasma. Yo he hablado con algunos de los chicos y están entusiasmados y nosotros también los felicitamos, se ven reconocidos y se ven que la voz que ellos tienen es escuchada, que me parece fundamental que tiene esta propuesta que surge desde el Consejo Deliberante. Sí, así es, por supuesto que siempre nosotros estamos, creo que intentamos ser un consejo abierto y más con los jóvenes tenemos muy en claro que ellos son los que van a construir la política del mañana y que por eso hay que escucharlos y hay que hacer que esta experiencia para ellos sea importante para que les deje esa, le despierte ese deseo de participar cívico y socialmente. Pero muy bien. Bueno, gracias Paola, gracias por el tiempo. Bueno, y que tengas una buena jornada, muchas actividades, me imagino también, muchos temas para abordar en el seno del Consejo Deliberante en estos desafíos que nos presenta la pandemia y que son cada vez más. Exactamente, sí, 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 la verdad que sí, pero bueno, hay que enfrentarlos y hay que ir a medida que se van sucediendo, ir estableciendo las nuevas condiciones y las formas para poder contener la situación a medida que vaya pasando de la mejor manera posible. Muy bien. Muy bien, gracias Paola. Por favor, gracias a ustedes y bueno, los invitamos a seguir acompañándonos en este programa. Muy bien, así va a ser, así va a ser. Vamos a estar en contacto si hay alguno de los chicos que quiera también darles un poquito de tiempo para una entrevista. Nosotros aquí tenemos la radio abierta. Sí, sí, hay una, me había comprometido y ya hablé a una de las chicas, así que por privado te voy a pasar el teléfono para que puedas comunicarte y ella te dé en vivo su propia versión de esta experiencia que ha vivido. Perfecto, así es, qué lindo. Muy bien, muchas gracias Paola. Estamos, muchísimas gracias a ustedes y muy buena jornada para toda la audiencia.